Mi mamá, toda la familia preguntándome, mis tías, ¿quién cobra hoy? ¿Hoy se cobra o no? Sí, hoy se cobra. Hoy cobran aquellos jubilados. ¿Quién? Su documento termina con el número... ¿Quién? ¡Nueve! ¡Vamos! El nueve nadie me muere. Nadie me muere. Estamos hablando del Sistema Integrado Previsional Argentino y esto es para aquellos jubilados que cobran hasta 3.131 pesos por mes. Ya está. ¿Qué es esto, cortito? Muy bien, el número nueve. Hoy cobran los jubilados que el documento termina con el número nueve. ¿Por qué de golpe aparece un caballo? Perfecto. A Pulita le gusta tocar el caballito. Sí, a Pulita le gusta tocar el caballito.